Domingo 13 de Marzo, vive el regreso más fuerte que nunca, de Centenario Centro de Espectáculos en San Benito, celebrando su 50 aniversario llegan, los meros, meros, meros de la música norteña, los Huracanes del Norte, ¡Los Huracanes del Norte! ¡Además, los Rojos! ¡Los Rojos! ¡Los Rojos! ¡Banda, la original de Mazatlán! ¡La original de Mazatlán! ¡Los Rojos! ¡Los traccioneros que me vieron y se fueron porque me... ¡Y sortilegio! ¡Y las mejores mezclas con DJ Checo! ¡DJ Güero! ¡DJ Memo, el original! ¡Y en la animación, el zorro de la ley! ¡Vive la emoción! ¡Con los jinetes más arriesgados! ¡Montándonos todos de Rancho el Misterio! ¡Y el espectáculo de los caballos de la escuela de Rancho el Corral! ¡Preventa! ¡30 dólares! ¡Es de domingo 13! ¡Te esperamos en el 34-333 de la FM 732 en San Merito! ¡Centenario centro de espectáculos! ¡Vive el ambiente 100% familiar de una auténtica feria mexicana! ¡Con jaripeo, antojitos, toro mecánico, juegos y mucho más! ¡Niños menores de 5 años entran gratis! ¡Puertas se abren a las 6! ¡No te lo puedes perder! ¡Reserva al 956-617-4340! ¡Venda boletos con nuestros patrocinadores! ¡Tacos Don Raúl! ¡Cortillería Marilú! ¡Guzman's Air Conditioning! ¡Cocktelería La Patrona! ¡Calderón Furniture! ¡Farmer's Insurance! ¡Aguas Victoria! ¡Poquetas Bridal! ¡Y los Trevi Drive Thru! ¡Una escuadra!